...fronteras y está llegando a otros países. Chicos, gracias por venir. Bienvenidos a Bolivisión. No, muchísimas gracias por la invitación. Aquí presentando un nuevo tema. Muy bien. ¿Cómo se llama? Figurita Repetida. Epa. ¿Y a quién va dedicado ese tema? Ahí se lo paso el micrófono al señor AJ. AJ, ¿a quién va? No, no viene con una dedicación directa, ¿no? Ah, ok. El que se le da el saco. Claro, no. Lo que agarramos fue un dicho que dice que Figurita Repetida no llena el álbum, entonces aprovechamos ya que se viene el Mundial también. Perfecto. La gente que quiere seguirnos en redes sociales nos puede encontrar como AJ y Diego en todas las plataformas. Muy bien. Le dejamos el escenario con figurita repetida y así cerramos el programa de hoy viernes. Busca cariño en otro lugar. Ya te fuiste, bebé. Y ya no quiero figurita repetida. Y no me busques más. Busca cariño en otro lugar. Ya te fuiste, bebé. Y ya no quiero figurita repetida. No me busques más. No te voy a extrañar. No pretendas que por ti me ponga a llorar. Yo ya te olvidé. De mi vida te saqué la cosa. No me busques más. Busca cariño en otro lugar. Ya te fuiste, bebé. Y ya no quiero figurita repetida. Y no me busques más. Busca cariño en otro lugar. Ya te fuiste, bebé. Y ya no quiero figurita repetida. Tú no eres nadie en mi vida, querida. La situación ya la di por perdida. Y es que sin ti estoy mejor. Lamento decirle que esto ya se acabó. No me pida volver que sola se marchó. Y yo sé que usted anda con otro peor. Y es que sin ti estoy mejor. Lamento decirle que esto ya se acabó. No me pida volver que sola se marchó. Y yo sé que usted anda con otro peor. Pasan los días, los meses, los años. Y tú me vuelves a hablar. Y pretendes volver conmigo. No me vuelvo a buscar. No me busques más. Busca cariño en otro lugar. Ya te fuiste, bebé. Y ya no quiero figurita repetida. Y no me busques más. Busca cariño en otro lugar. Ya te fuiste, bebé. Y ya no quiero figurita repetida. Y Diego, wey, jay. Y ya tú sabes quiénes somos, mujer. Quality Music.